Buenos días chicos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una semana más de clases. Hoy tenemos comunicación y lenguaje y necesito que tengan a la mano su libro de lenguaje, por favor. Hoy vamos a hacer repaso de las tres clases de comunicación y lenguaje, de medio de ciencias naturales y de ciencias sociales. Hoy vamos a estar haciendo preguntas y respuestas acerca de lo que ya ustedes vieron durante este bimestre. Muy bien, necesito que tengan a la mano su libro. ¿Vamos a escribir o no? No, no vamos a escribir el día de hoy. Su cuaderno y su libro. El cuaderno porque ustedes tienen ahí tal vez algunas respuestas porque vamos a hacer preguntas y respuestas. Y el libro para que usted tenga la mano ahí y pueda buscar bien. Antes de empezar la clase de hoy, quiero contarles que el día miércoles ustedes tienen exposiciones, ¿sí? ¿Qué van a hacer de exposición? Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. En comunicación y lenguaje van a escoger un tema de los que ustedes vieron durante el bimestre. ¿Sí? Cualquier tema. El que usted quiera va a escoger y va a elaborar un cartel. Ese cartel a usted le va a servir para explicar su tema. Entonces, repito, usted ve todos los temas que tiene en la tercera unidad. De esos temas usted escoge uno. De ese uno, usted va a elaborar un cartel para poder explicar su tema. Buenos días, Abner. Para poder explicar su tema. El cartel puede ser un cartel que usted ya haya hecho y le puede usar la parte del otro lado, ¿verdad? La parte que no tiene escrito o usado. Entonces, ¿qué va a escoger? Sí, puede ser cualquier tema. De la tercera unidad, cualquier tema. Cualquier tema de la tercera unidad. ¿De medio social o de medio natural, mis? Es en comunicación y lenguaje. En comunicación y lenguaje. Eso es para el día miércoles. Miércoles. Para el día miércoles. Para este miércoles o el de la otra semana. No, es este miércoles. Permítanme. No, mis amores, es para el jueves. Es para el jueves, perdónenme. Es para el jueves. Ajá. Esta semana. Porque como ustedes están en repaso, todos entonces nos vamos a retroalimentar de ese repaso, de eso que ustedes ya vieron. Entonces, por ejemplo, Nicole escoge, ¿verdad? En comunicación y lenguaje. Ajá. Josué escoge otro tema. Y así todos. No importa que algún tema sea repetido. Entonces, con lo que podemos hacer, es de que ustedes el día de mañana me den su tema para que no sean repetidos también. Entonces, eso podemos hacer. De que mañana ustedes me digan, mis, yo voy a exponer de tal tema. ¿Verdad? Y el primero que lo diga es el que lo expone. Mis, pero fíjense que yo, tal vez, si se nos dificulta, sí. Si se nos dificulta, sí. En la delante del libro aparece en el número de las páginas, ¿verdad? Ajá. Y aparece el tema 1, tema 2, así. Tal vez, digamos, lo podemos hacer acorde de las claves y si nos dificulta mañana, estar diciendo el tema que vamos a pedir. Sí, podría ser también. Yo como no tengo acceso al libro, no les puedo decir qué tema, ¿verdad? Pero tal vez en un momento, si nos sobra tiempo, lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos hacer, podemos repartir los temas. Eso es en comunicación y lenguaje. Ahora, en ciencias naturales, en ciencias sociales, yo les voy a decir en la clase, cuando estemos en esa clase. Entonces, bien, chicos, empezamos. Hoy les decía que vamos a repasar de comunicación y lenguaje de los temas que ustedes ya han visto. Lo que vamos a hacer es una competencia. Vamos a hacer una competencia de los temas, ¿verdad? Pero eso es así. Vamos a, vamos, yo tengo una ruleta donde están sus nombres y la ruleta va a marcar quién contesta. Si lo contesta correctamente, tiene su punto. Si no lo contesta, otra persona lo puede contestar y se ganó su punto, ¿verdad? Esos puntos solo son... Tenemos que buscar el libro. Sí, pueden ver el libro. No se les olvide colocar su nombre en el chat, mis amores. Disculpe, antes de que empecemos la clase para no interrumpir después, yo le quería preguntar de que si usted no tiene contacto con la Miss Wendy por medio WhatsApp o otro lugar. Es que yo le voy enviando tareas, pero, o sea, yo sé que no se las estoy entregando a tiempo para que yo le esté exigiendo que me la revise, ¿verdad? Pero tal vez si usted le podría decirte que me la, si podría llevar mi correo, es que no, no me, yo no he ido, ni me lo, ni me dijo recibido y en mis notas tampoco aparece que ya me lo, que ya me lo revisó. Sí, ya luego se lo contió. Vale, le voy a decir. Sí, por favor, Miss. Sí, perdón. Ok. Le voy a decir a Miss Wendy que usted ya le mandó tareas. Por favor. Y que, ajá, y que por favor las pueda revisar, ¿verdad? Ok, Miss, gracias. Eso es algo bien contradictorio, chicos, porque muchas veces nosotros mandamos todas las tareas de un punto, entonces a los maestros se nos dificulta revisar todos los correos de todas las clases, ¿verdad? Y de todos los niños, entonces es bastante difícil, pero no tenga pena hablar que se lo van a revisar. Dígame, Josué. Sí. Fíjese, mi amor, que no les sabría decir, no les sabría decir. A mí me hablaron para que yo estuviera reemplazando mientras ella tenía a su mamá enfermita, pero no me dijeron hasta cuándo, mi vida. El día de hoy yo tengo reunión y voy a preguntar. Nada, Miss. Gracias. Bueno, chicos, entonces vamos, estamos listos con el libro. Libro abierto, por favor, Oliver. Libro abierto en la tercera unidad. Bien, ¿están listos? ¿Sí? Bueno, necesito que tengan micrófono encendido. Quiero escuchar. Vamos a ver qué tanta fuerza tiene el volumen de ustedes. Si no se interrumpa mucho. Mi hermano estoy en clase y no quiero intervenir porque mi mamá va a hablar. Vale, entonces, bueno, en algunas ocasiones va a hablar. Entonces, solo cuando le corresponda a usted hablar, se enciende. A ver, ahí estamos. Creo que ahí estamos, chicos. Emily, bienvenida. Buenos días. A ver. Creo que es Esteban. Sí, Esteban. Bueno, chicos, entonces, encienden su micrófono cuando les toque responder, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Pueden observar? Sí. Muy bien. Pregunta número uno. Sí, sí. Menciona tres tipos de ensayo. Ustedes me dicen si lo ven todavía. Menciona los tres tipos de ensayo. Sí, sí, mire. ¿Sí? Permítame. ¿A quién le toca contestar? Yo. Vamos a observar. Samuel. 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 Tipos de ensayo. Todos buscando, todos buscando, todos buscando, porque si no la contesta él. Ya lo encontré, mis. A ver, dígame. Era introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Tipos de ensayo. Sí, yo me la sé también. A ver. Sí, disculpe. Yo me la sé. ¿Puedo decir yo, Abner Pionez? A ver, espérame, espérame. Tipo de ensayo. No está correcto. Tipo ético. Ah, vamos a ver. Vamos a ver, Abner. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Dónde están las respuestas? Sí, yo me la sé. ¿Es académico, literario, científico? ¿Qué les aparece en la pantalla ahorita? Todavía la ruleta. ¿Qué les aparece ahorita en la pantalla, chicos? La ruleta. Aquí dicen los diferentes tipos de ensayos más comunes son. Es narrativo, comparativo, de causa y efecto, argumentativo, literario y descriptivo. Muy bien. Vamos a ver si tienen razón. Es académico, literario, científico, personal y crítico. Solo académico. Bueno, Abner tiene un punto. Muy bien. Mis, eso yo se lo había dicho. Usted va. ¿Lo dijiste después de mí? No, vos, en vez de que... Mis, Nicola lo dijo antes. Nicola lo dijo antes. Nicola tiene un punto igual que a un hermano. A ver, pues, vamos a ver. Vamos a esperar a que el de la ruleta sea la persona que le conteste. Nicol. ¿Nicol? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué va a contestar Nicol? Nicol va a contestar esta. Lee las siguientes oraciones e indica los adverbios. Dílas, Nicol. Rodrigo asistió ayer a una reunión. ¿Adverbio de ahí? Rodrigo asistió ayer a una reunión. Yo sí me la sé. A ver, Nicol, ¿no? Solo Nicol, solo Nicol, solo Nicol. ¿No, Nicol? No sé. No. Marta camina. Espérense, espérense. De prisa a su casa. Mis, después que tu cual si no le ha respondido, yo quiero responderla. Yo me la sé. Sí, yo también. Yo también. Yo también, Mis. Mis. No, Mis. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. Permítame. Yo, Mis. Yo, Mis. Yo, Mis. Yo, Mis. Javier. Oli. Javi. No, me la sé. ¿Se la sabe, Javi? Eh, muy bien. ¿No? ¿No? Era, era... No, diga. Es que no me recuerdo las oraciones, Mis. Cristian. Cristian. ¿Le pongo las oraciones? Rodrigo asistió ayer a una reunión. Yo me la sé. No, Cristian. Yo le dije antes. Ayer. Ayer, dice Cristian. Sí, ayer. Porque dijo que él iba a contestar en el chat. Ah, bueno. Ayer, sí. Muy bien. A ver. Marta camina deprisa a su casa. Cristian, responde. ¿Se colocó? Deprisa. Deprisa. Muy bien, muy bien. Jorge, quizá regrese temprano. Le dice bien. Vamos a ver. Cristian. Regrese. No. Es temprano, Mis. Es temprano. Temprano. Muy bien, muy bien. Bueno. Siguiente. Milas, pues, chicos. Pablo. Pablo. ¿Qué va a contestar, Pablo? Va a contestar. ¿Cuál es el nombre que se le da a la ciencia que estudia los mapas? Este, geografía. ¿Chicos? ¿Será geografía? ¿No? Vamos a ver. Cartografía, Mis. Cartografía. Muy bien, Oliver. Gracias, Amén. Oliver, cartografía. Muy bien. Sigamos. ¿Qué nos va a contestar, Karen? Menciona dos clases de mapas. ¿Qué nos va a contestar, Karen? Me la sé, Mis. Yo me la sé. Búsquela en el libro. Menciona dos clases de mapas. Yo me la sé, Mis. Yo, Mis. Yo también me la sé. Yo primero. Vamos a darle unos segunditos ahí a Karen. Espérense. Mis, déjeme a mí. Le quiero ganar a ese Abner. Pero son mapas. Te cuento ahora las respuestas. Yo, Mis. Vente. Papas de información y todo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo, Mis. Político y Climático. Sí. Yo me la sé. Y tenía todos los mapas. Bueno. Mapa físico, mapa geográfico, mapa geométrico, mapa topográfico y mapa geológico. Bueno, bueno, bueno. A ver, Karen se quedó sin su punto. Sigamos, pues. Esteban. Esteban. A ver, Esteban. La siguiente pregunta es... Enumera 3, leyendas tradicionales de Guatemala. Ah, esa está facilísima, Esteban. Yo, Mis. Yo, Mis. La Llorona. Este... ¿Quién está contestando? Pablo. Pablo, Mis. No, es Esteban. Es Esteban. No sabemos vos. Es Esteban. ¿Qué es? Me llorona, Mis. ¿Qué es? Ahorita, Mis. Recuérdese las leyendas que contaron sus compañeros. La Llorona, Mis. Ajá. El carejo. El carejo. Sí, ¿quién más? Eh... Yo, Mis. Yo. Espérese, espérese. Falta una, Esteban. El sombrerón. Muy bien. Muy bien, Esteban. Nosotros teníamos aquí las... El sombrerón, la Llorona, el carejo. Muy bien. Pueden ser variables. Digamos, pues. Continuemos. Si le toca a alguien repetido, le va a dar la oportunidad a otra persona. Henry. Muy bien, Henry. Por fin me toca. Vamos a ver qué le toca a Henry. Henry. Menciona tres de los lugares más utilizados en la web. Esto está fácil también. Me dices el HTML, multimedia y lecturas intermitentes. Son lugares más utilizados. A ver, Oliver. Abner. Hay varios. Está Google, Facebook, YouTube, Baidu, Yahoo, Amazon, Wikipedia. Muy bien, muy bien. Ajá. Respuesta variable. Porque hay un montón, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. De nuevo. Brandon. Muy bien, Brandon. Pilar, pues. Pilar, vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta? Ya lo entendemos, chicos. Preguntan mí. No, yo creo que ya no. No, ya lo entendemos. Mígense, el mismo juego hacen con sociales y naturales. Sí. El mismo, el mismo juego. Así que pónganse pilas. Bueno, chicos, entonces vamos a finalizar nuestra clase, el repaso del día de hoy. Nos conectamos. Mígense, mí sí, yo. Nos conectamos a la próxima clase.